Esta lista de reproducción la voy a dedicar a esta modalidad de juego, Ciudades del Imperio. Voy a elegir un personaje nuevo. Y voy a elegir Siracusa. ¿Por qué Siracusa? Porque en esta modalidad de juego hay bastantes ciudades que comienzan la partida con muchos problemas. Entonces la criatura que coja el juego por primera vez y tenga la mala suerte de elegir una de las ciudades que tienen bastantes problemas, pues sin comprender qué coño está pasando y le salga todo ardiendo, pues probablemente le pegue una patada al juego y lo desinstale. Entonces con esta lista de reproducción dedicadas a esta modalidad de juego, pues espero ayudar a comprender mejor el juego porque es un buen juego y es una pena que lamentablemente sea algo complicado entender al principio. Bueno, sin más le voy a dar a Siracusa, voy a hacer primero una cosa, voy a decirle al personaje que voy a adquirir un campo de trigo de Apulia que me va a facilitar el inicio de la partida puesto que al comprar estos campos pues me van a proporcionar 5 unidades de trigo. Esto ya lo he dicho en otros vídeos, es interesante pero es preferible optar por esto porque esto se puede construir, la cerrería se puede construir prácticamente en cualquier sitio del mapa. Pero en esto hay unas zonas y por cierto hay 4 o 5 zonas nada más, entonces creo que lo conveniente es apostar por esto y la vamos a comprar. Y ya hemos consumido las 500 monedas que teníamos, ya no tenemos nada más y por eso esto está sombreado, no podemos comprar nada más. Y vamos a empezar nuestra próxima partida con 5 unidades de trigo adicionales. Algo que la misma partida ya trae, si le damos a Siracusa, veis, estos recursos por propiedades es lo que hemos adquirido hace un momento. Y los recursos iniciales de la partida pues es todo esto, empezamos con 12 de madera ya, aunque no tengamos cerrería ya empezamos con 12, es como si tuviéramos un almacén o algo por el estilo que siempre tenemos 12 de madera, también tenemos ladrillos, entonces artesanía, esto también es importante tenerlo. Esto es puntos de acción o de poder, no recordemos exactamente como era. Los esclavos también es un buen inicio, tenemos bastante y nos pueden ayudar a construir los primeros edificios y a producir también los primeros recursos y también a incluso a comerciar con ellos, podemos vender esclavos porque tenemos un elevado número de ellos. También 5 de carne, también ya contamos con 37 de pan, ya podemos poner incluso un edificio que abastezca a los ciudadanos con alimentos que proporcionen pan. Tenemos harina y estos son los reclutas, 10 reclutas. Bueno pues ya una vez dicho esto, pues ya vamos a comenzar.